Aguantamos posiciones en C, va Hostia, que tengo uno detrás y yo no lo he visto Aguanta ahí, eh Aguantad y vamos a agruparnos todos Spike, Spike, te cuido detrás Te cuido contra Spike Que me encargo de la estrapa hacia izquierda Para, que... Vamos, vamos, vamos Tener cuidado, que seguro que hay una a la izquierda No voy a verlo Si estuviese algo sumo más, tío Joder, les pateabamos el culo, es que qué cabrón A la izquierda, no, el último con la ACR Le voy a dar clases como tirar ranadas de rebote Ojo, ojo Adiós, guapa Ay Me cago en esta puta madre Hostia, 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 hostia ¿Tiene uno por ahí alguno? ¿Hay alguien por ahí? Vienen dos, tío Joder, quién coño me cubría a mí, tío, que venía un huevo No, no, no lo voy Mira, vamos a hacer una cosa, aguantamos en D Y dejamos que se acerquen ya por ellos No, no lo voy Mejor que no Vale, vale No, 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 no No me pones las letras en lo que tú No, no, no me pones las letras en lo que tú No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Quién es la...? La arma esa que tiene, Spike, es la... Es la que creo que... ¿Cuál? Es la... Es la... Joder, la... Ah, no me sale Es la... En la parada... Hay un notas en la parada del bus En la parada del bus hay un notas Aguantar ahí el que está en C, aguanta ahí, aguanta ahí Aguanta ahí